Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tito, cerveza? Agua! ¡Agua! ¡A todos! ¡La señorita! ¡Los personas que lo atendieron! ¡Un aplauso grande para ellos, por favor! Y se me merece O sea, se portaron muy bien las personas, las razones ¿Sabes lo que te pasamos de noche? ¿Sí? Oye, ¿para ya pedirte para bajar? ¡No! ¿No? Oye, de tarde acá hablas con nosotros y dicen que tienes permiso una semana Toda la semana Mira, permiso de la semana de dormido Toda la semana, ¿y para acá o más? Seguimos viniendo, seguimos difundando ¿Tú suena así? Seguimos viniendo, seguimos difundando ¿Tú suena así?